¿Qué tal, viciados y viciadas? Aquí estamos en el Season Fidget. Pues nada, chicos, vamos a intentar ser el mejor guerrero de todo el servidor, de este V37, ¿vale? Servidor internacional que tiene muy buena pinta, tío. Hay mucha actividad y nos vamos a divertir, va a estar chulo. Encima, el personaje del guerrero me está molando, en PvP me están cantando, la verdad. Ya en mazmorras me tocan un poco las pelotitas porque es un poco jodido, pero yo creo que nos vamos a divertir. Ok, anoche ya conseguimos ser el mejor guerrero del servidor, lo que pasa es que se hicieron las 3 y media de la mañana y digo, bueno, ahora, tío, no me va a salir bien el vídeo, me espero mañana, mañana lo hago y así lo grabo. Y nada, pues adelantamos en 5 niveles al segundo guerrero del servidor, pero he tenido una pequeña sorpresa porque acaba de aparecer uno, a ver, fijaros que todos son berserkers, ya os contaré, ¿vale? Hablaremos un especial sobre las clases y hablaremos sobre las clases y todo. Vamos a ver, pues fijaros, estaba Cerrafín, ¿vale? Nivel 68, ya lo habíamos adelantado. Chaoz, y aparece este ahora, un polaco, tío, los polacos también son buenos los cabrones. Vamos a crujirte, tío. La verdad es que está muy bien de stash, le faltan piedras y está muy bien de stash. Buen personaje. Vamos a meterle caña, o sea que, a ver si también los polacos se meten en el servidor, ¿eh? Porque en modo alemán no veas cómo están, ¿eh? Los alemanes estos, tío. Ahora la activaremos con Anzoniaco, el modo alemán. Vamos a ver. Pues nada, chicos, a ver que me sitúe un poquito. Esto, vale, hemos llegado a nivel 70, entonces la llave, ¿vale? De nivel 70 puede salir en tienda o en la taberna. En la taberna, a ver... En la taberna no está, ¿vale? Entonces lo que haremos es reservarnos esta sed porque contra más nivel seamos, más experiencia vamos a ganar, ¿vale? Y más oro ganaremos. Entonces vamos a buscarla en tienda. La llave sale en el hechicero. Vamos a comprarle a este tipo... A ver si nos da la llave. A ver. No creo que tengamos... Y gala, muy bien, muy bien, muy bien. No iba a decir que no tengo que... Nos salió la llave rápido. No tengo... No tenía pensado que saliera un épico. Vale. A ver. Vamos a... Uy, tenemos que darle aquí. Vale. Y nos la tenemos que... No, tenemos que abrir. Vale. Pues nueva mazmorra aquí activada y la verdad es que pinta muy bien. ¿Por qué? Si os fijáis ya íbamos aquí en esta 9-10. Un nivel 122. Estaba muy duro. Y aquí tenemos un nivel 92. Entonces vamos a... Yo creo que van a caer bastante mazmorras. Vamos a ver si conseguimos superar a ese nivel 74. Nada. Activamos el modo alemán. Spum, buh, da. Estrujen, bajen y cogen. Hostia, me parto con ellos, tío. Ayer vi un vídeo de Paul que nos hace un poquito de spam y dice aquí, Anzoniaco, youtuber español y... Alba... 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 Madre mía, al final me tira el gremio, ya verás. Se reía en el chat, ¿eh? Se reía y me dice... Spain, no, good paella. Y yo he cogido esta mañana, me he ido a comprar y le he hecho una paella. Y ahora se la voy a pasar por Discord, tío. Es que soy un pedazo de hijoputa, tío. Que se preparen estos alemanes que me he comido una paella que te cagas. Y yo soy como Popeye, tío, ¿verdad? Con la paella... Buah, me emociono. Bueno, en verdad, no. Espinacas no. Yo soy más de setas, ¿eh? Nos hincharemos a hongos. A ver, ya se me está yendo la olla. Vamos a darle... A ver... A ver qué tal... Fuerza... Tenemos mucha más fuerza. Tiene que caer. Lo que me sorprende de este guerrero es que, aunque tengas muchos más stats que la mazmorra, pierdes, tío. Y nada, porque se hace eterno esto, tío. No me gusta ese personaje por esto, porque se hace eterno. Vamos a asaltarla. ¡Oh! Nos ha ganado el cabrón. Ah, yo digo, hombre. Vale, va. Vamos para arriba, Antoniaco. A ver, un 98. Esto es un Destreza. Los de Destreza te esquivan. A ver, tú también los bloqueas. Puede ser que cae... Yo creo que cae también. Tenemos mucha más fuerza, tío. Debe de caer. Vamos. Uy. Joder. Este guerrero es cojonudo, ¿eh? Es muy duro, tío. Las mazmorras, tío. Tenemos que conseguir el... ¡Uf! ¡Hir a 8.000, tío! ¡Va cabrón! ¡Oh! Tenemos que conseguir llegar al 75, como sea, tío. Tenemos que conseguir las mascotas. 50.000. ¡Va, hostia! 48.000. Ya te estás riendo de mí, ¿eh? Gremlin. Gremlin oro roso, no. Gremlin asqueroso, diría yo. Ah, 32, tío. Esto es coña ya. ¡Va! Vamos, hombre. Uf, qué duro es este guerrero, tío. ¡Vale! Vale, va. Vamos a ver. Vamos a ello. A ver... Lobo rabioso. ¿Este qué es? Uf. Es inteligencia, tío. Las peleas contra los de inteligencia se hacen más rápidas, porque nunca bloqueas. Uf. Me va a crujir, ¿no? Uf. No sé por qué. Esta va a picar también. ¡Vamos! ¡Vale! Pues no pica nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos, al zoniaco! Vale. Un épico. No. 72, tío. Vamos a ver. Un 106. Amasijo viscoso. Amasijo de mierda, tío. Es un amasijo de mierda. Vamos a ver. Ahí todos los mocos, tío. Es uno de destreza. Me joden mucho los de destreza, tío. Me da mucho por culo, ¿eh? Vamos. Anzoniaco. 75.000. ¡Vamos! Dale duro, joder. Que no te esquive. Vale. Vale. Vamos. 118. 122. Uf. Ya se complica, ¿eh? Nivel 72. ¡Ay, madre! Si llegamos a mascotas es de milagro. Otro destreza, tío. Uf. No le he quitado nada, ¿eh? Uf. Tampoco. ¡Oh! Vale, vale. Yo digo, qué mal pinta si le vuelvo a quitar un cuarto de vida. Uf. Otra vez. ¡Uf! Se nos acaba el chollo, ¿eh? Se nos acaba el chollo. ¡Oh! El cabrón. Vale, chavales. Aquí nos quedamos, ¿eh? Si era, cabrón. ¡Oh, qué dolor! Otro Gremlin, tío. Bien feo. Pues nada. Yo creo que esta la vamos a cagar, tío. Este es... ¡Uf! Madre mía. Vale. Vamos a ver. Al nivel, creo que 69, me parece que es. Hemos desbloqueado a la bruja. A ver. Aquí en el hechicero. Coño, anda que nos fea la cabrona. Hostia. Me recuerda a una del S12. Hostia. Ya os haré un especial de la bruja, ¿vale? Yo la uso bastante. Me gusta porque cuando tú ves que pone, es bueno verte, necesito algunos petos. Cada día te va pidiendo un objeto y te da el doble de oro que en la tienda, ¿vale? Entonces, por eso he subido tanto el zurrón yo. Porque voy a guardar muchos objetos. Y te da mucho oro, tío. La bruja me gusta, la verdad. O sea, luego, cuando se completa el porcentaje este, que está a 0,55, que es muy poquito, te va dando como, hostia, ¿cómo se llamaba, tío? Como unas mejoras, como unos hechizos para cada objeto, ¿sabes? Y tienen, ya no lo explicaré, ya me lo miraré un poco y os lo explicaré. Tienen como, por ejemplo, puedes beber una cerveza más, en vez de 10 te puedes hacer 11. Tienes un 5% más en el arma. Bueno, no nos liamos. Vale, antes de que se me olvide, ¿os acordáis que os había dicho yo que para los que no son seteros, que miréis vídeos y tal, y a mí no me salía y decía, ¿cómo puede ser? Pues tengo que dar las gracias a Joan, ¿vale? Y a Lunatic, que me habéis comentado por qué me falla esto, ya no me acordaba. Y lo tenéis aquí, ¿vale? En ajustes. Como yo no lo uso, le puse adiós a la tele. Vale, entonces, aquí, ahora me aparece, ¿veis? Esta es la tele con alas que yo os decía que teníais que ver vídeos. Si no sale aquí, lo que tenéis que hacer es ir a Taberna, ¿veis? También está. Si no sale en Taberna, volvéis aquí, ¿vale? Yo como no lo suelo ver, porque ya lo he visto en muchos servidores, hay un logro que son mil monedas y lo he hecho 3 o 4 veces, y ya va a ser que no. Pero bueno, os aconsejo que a los que no tengáis setas, ¿vale? Que no compréis setas, es una buena forma de conseguir setas. Y eso, nada, chicos. Deciros que casi, como veis, ya tenemos aquí los mil suscriptores. Quería que me apoyarais, tío. Quería pediros que consigamos el récord de likes, ¿vale? Yo he estado viendo vídeos y tenemos sobre los 50 likes. Vamos a ver si conseguimos ahí 100. Y quiero llegar pronto a los mil suscriptores. Y tengo códigos, quiero regalarlos ya. Ojalá hubiera sido los mil subs este fin de semana, porque los hubiera regalado con el evento de setas del 20% más. Pero bueno, no pudo ser. Así que, por favor, tío, darle comentarios. Espero que os guste el vídeo. Dar al like, compartirlo. Haced lo que podáis. Vamos a crear este canal para darle vida a este juego. A ver si siguen haciendo más contenido y nos seguimos divirtiendo y todo. ¿Vale, chicos? Y a ver qué más cosas quería haceros un especial de fortaleza, ¿vale? Ah, ya puedo subir ahí. Ahora luego miraré a ver qué subo. Puede ser que suba, ponga la fortaleza. Es que si subo la fortaleza me quedo sin piedra. Ahora os contaré, ¿vale? Porque aquí quiero hacer un especial de fortaleza para que sepáis cómo se juega, ¿vale? Pero como va a ser un poquito largo el vídeo, pues ya lo dejaremos para otro. Vale. Vamos a hacer algunos ataques para que no esté parado. Vamos a meter... Vale. Pues ya haremos un especial, ¿vale? Vamos a poner una piedra. De fortaleza, porque la verdad, yo soy un jugador normal y corriente, ¿vale? Yo no soy un youtuber ni nada de eso. Entonces, siempre he tenido grupos de WhatsApp sobre el juego y hemos estado haciendo amistad con mucha gente. Y me preguntan mucho sobre la fortaleza ahora. Entonces, voy a haceros un especial y así le pegáis un vistazo al vídeo y lo tenéis más o menos claro. Vale. Quería ver... Quería ver que me ha atascado. Y cuando yo me suelo atascar, lo primero que hago es mirar el arma, ¿vale? Vamos a ver si un arma da un poquito más de daño. 148. Realmente no da mucho. Lo que pasa es que esta arma, como si os fijáis, es todos los atributos. No me gustan, tío, estas armas de todos los atributos. Vamos a ver si nos sale ir a esta. Pero me da menos daño que la de antes. A ver si vemos alguna. De normal, las que te dan por setas, tiene un poquito más de daño. ¿Veis? Esta tiene 146, pero es de inteligencia. Esta no tiene... A ver si... Hostia, ¿qué ha pasado? O sea, que ya ha quedado parado. 140. Es que... Joder. Está duro, ¿eh? Ese personaje, ¿eh? 144. Es que perderemos mucha... Perderemos... Perderemos... Fuerza, tío. Vamos a probarla, va. ¿No? Es que tampoco es mucho, tío. Va, voy a probarla. Vamos a probarla. Vamos a hacer un cambio de arma. Es que el cambio de arma es súper importante, tío. Es uno de los secretos de este juego, tío. El daño promedio lo tienen muy bien visto. Vale. Luego, de épico vamos a pasar bastante bien al 70. ¿Cómo saber que un épico está bien? Si os fijáis, tiene 70 puntos. Yo soy nivel 70, entonces es bueno. Bueno, si tuviera un épico que sería de 50 puntos, ya se me queda atrás. Y ya es mejor, pues, poner objetos normales, como veis, ¿vale? Y nosotros, pues, más o menos, vamos bien. Vamos bien. Vamos a ver... A ver, 118. Es que... Destreza, tío. Manzunia cómodo, alemán. ¡Vamos! Estoy jugando desde el móvil. No puedo reventar el teclado como hacen ellos. Es más, por dos cosas. Una porque no estoy en el PC y otra porque el Enter lo reventé en el ordenador. Reventé el teclado, tío. De darle hostiazos al Enter, tío. Es que soy un puto loco. No voy a poder, tío. Está muy duro, ¿eh? Está muy duro, tío. ¿Qué hago? Es que... Ahí no gano mucho tampoco, tío. Es que está jodido, de verdad, ¿eh? Está jodido. No sé qué hacer. A ver, un buen truquito que hago yo es fijaros con un personaje que sea más niveles que tú. Vale, entonces vamos a ver a... Ir a Álvaro, ¿eh? ¡Alpegoo! 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 Va a pegar un subidón. Me ha dicho que esta noche podrá jugar y vamos a verlo... Pasarle el nivel 100 ya con su Bershaker. Le tenía muchas ganas a él. Es un puto crack, tío. Le debo mucho a Álvaro. Es una máquina de tío. Vale, a ver. ¡Oh! Pues tiene... ¡Uh! Coño, tiene 700 bases más... Tiene mucho más daño que yo, ¿eh? Nivel 75, tío. Ha conseguido las... Las mascotas ya, el cabrón. ¿Será cabrón? ¿Qué cabronazo, tú? A ver, ¿dónde están sus bases? ¿Dónde pones sus bases, tío? 386. Joder, aquí jugando desde el 389. ¿Cuándo coño? El cabrón. Está más tocho que yo, ¿eh? Vamos a tener que reventarlo a este, ¿no? ¡Qué cabrón! Vamos a meterle un poquito más de daño, tío. Porque me veo que tiene el mucho. Vamos a meterle esta piedra ahí. Y yo qué sé. Joder, el cabrón ha conseguido las mascotas. No me piques, no me piques. Porque me empiezo a comer mesetas que me devuelvo loco, ¿eh? ¡Vale! ¡Toma! ¡Ha caído, chaval! ¡Ha caído! ¡Vámonos! ¿Veis qué bueno el cambio de arma, tío? Es uno de los trucos más importantes de este juego. Es que se nota una burrada, tío, el cambio de arma. ¡Guau, chaval! Que yo pensaba que me iba a ganar el polaco ese, tú. ¡Oh, 124! ¡Hombre! Esto ya... Esto no, ¿eh? Esto sí que ya no. Aquí nos hemos quedado. ¡Qué dolor! ¡No vamos a poder, tío! Ya no podemos aquí. Es que tiene mucha vida. Fijáis, tiene 2.000, tío. No vamos a poder, tío. No vamos a poder. Entonces vamos a tener que... Que llegar a ese 75 que nos está costando mucho. Haciendo la set. A ver... Aquí tenemos el calendario. Acordaros de cogerlo todo, ¿vale? Hay sorpresas. Aquí en el 11 hay una sorpresa. Tenemos que recogerlo. El día 20 yo creo que van a soltar algo muy chulo. Yo creo que van a ser setas y no pocas, ¿eh? Tiene pinta. Vamos a ver... A ver... 60.000... 60.000 sería entonces. Dos minutos medio, 20.000. 5, 40.000. Siete y medio, 60.000. Y 10, 80.000, ¿vale? Esa es la media que tenemos en este momento. Es un millón. Nos falta... Nos falta ahí bastante... Quería... Quería, en verdad, guardar algo de set porque me van a salir mascotas que solo son de día. Pero bueno, es lo que hay. Con que las tenga hoy, ya me vale. Lo que pasa es que, claro... Vale, 2.20. ¿Veis? ¿Veis como la media es 20? Pues nada, chicos. Deciros eso que... Que nada, vamos a llegar al nivel 75. El tío este, el polaco este... A ver, ¿dónde está? 75. No, estaremos a la par, ¿eh? Llegaremos a estar a la par. Y ya sabéis, lo vamos a crujir. Nivel 65... De álbum 65... A ver... Ah, me gana de tres. Estoy esperando al 85, ¿vale? Al 85 y con mil objetos, que ya tengo 1300, en la mina te sale el cáliz sagrado ese, ¿vale? O algo así, el Grial, el Grial ese, ¿no? Y eso te lo tomas y cuando ves a algún personaje en el ranking y te vibran sus objetos, si no lo tienes, vibra. Igual que en la tienda. Entonces ahí será el momento de empezar a buscar y conseguir el álbum al máximo de mi nivel. Y nada, chicos, qué deciros más. Eso que espero vuestro apoyo, a ver si llegamos a los mil subs, que deis like, que os suscribáis, que lo compartáis. Que hacemos algo, tío, a ver si llegamos a los mil ya. Haremos un sorteo y tengo pensado hacer un vídeo especial de la fortaleza, ¿vale? Quiero hacer otro vídeo de las mascotas, cuando estemos un poquito avanzados, no podemos abrirlo ahora. Y nada, chicos, ya os dejo y vamos a ver si conseguimos ganar a este. Que ha aparecido de la nada. Yo iba a hacer el vídeo realmente pensando que iba a ser el mejor guerrero del servidor. Ya tenía hasta el título pensado y todo. Y ha aparecido este tío de la nada que nos va a dar guerra. Y a mí me mola, me mola, me mola, me mola. Me encanta. Y ahora vamos a hacer una cosa. Cuando acabe esto, vamos a esperarnos un poquito. Y os voy a enseñar aquí la peña, chaval, cómo sube. Circo del horror, tío. Es una puta locura. ¿Cuánto alemán? Madre mía, tío. Estos se comen setas, tú. Me cago en la hostia. Pues vamos a ver este personaje, tío. El chaval ese va bastante fuerte, el cibers. Pero ¿qué creéis? ¿Quién va a ser el mejor guerrero del servidor? ¿Vosotros me conocéis o no? Va a ser anzoniaco, sea lo que sea, tíos. Sea lo que sea. Hoy nos quemaremos las setas y volveremos a darle un ataque a la madre mía. Yo tengo que ir a la gasolinera y decirle a la chica, le tengo que decir, oye, hazte un seguro de vida. Y se me queda mirando y dice, ¿por qué? Dice, porque es que siempre voy a comprar paisafecars, vas a comprar setas a la gasolinera. Y cuando vuelve a entrar, la tía se sienta en la silla y me dice, ¿cuántos paisafecars quieres? Y yo, le va a dar un ataque al corazón. Entonces le voy a decir que se haga un seguro de vida. Porque me sabe mal la pobre mujer, tío. Estoy muy loco, tío, la verdad que me cago en la puta. Pero que sepáis que todo esto lo hago por nosotros, tío. Nos divirtamos con este personaje como si fuera vuestro. Vamos a quemar un montón de setas y vamos a hacer unos monstruos, tío. Fijaros en la fortaleza, eh. Fortaleza al 8, los obreros al 8. Estamos subiendo el tesoro. La academia al máximo de la fortaleza. Ahora, el cuartel al máximo, vamos a meterle un viaje a la fortaleza que va a temblar. Os lo juro que va a temblar. Pues nada, lo he dicho. A ver, vamos a... Vamos a gastar un poquito aquí. Por si perdemos y nos roban. Vamos a gastar los puntos. Y vamos a ver unas cuantas peleas del guerrero. Contra el personaje. Que me ha encantado, tío. Me ha encantado. Mirad, fijaros. A ver si ahora no hago el ridículo, pero para mí un personaje que es nivel 70 nunca puede perder contra un nivel 65. Tiene que ganarle, ¿sabes? Con el Berserker tú puedes ser nivel 70 y atacas a un 50 y te pega una crujida que ni lo tocas. Eso no me parece justo. Entonces vamos a meterle un viaje aquí a este nivel... Hostia, pero es de mi gremio. Bueno, pobreta. Te daré un poquito de paella, vale, por su modida. Chao. Yo sé que os mola. Vamos a pegarle, a ver. Si no le diremos que ha sido por el álbum. ¡Hostia! Pues tiene más bases que yo de fuerza, ¿eh? Es que, claro, yo tengo que renovar más piedras. No he renovado aún. Pues puede ser que me cruja porque tiene más bases, ¿eh? Y nos va a salir mal y voy a quedar en ridículo. Pues no, hemos ganado. Me parece de puta madre este guerrero me encanta, tío. Vamos a pregarnos contra este, ¿vale? Que es un mago guerrero. Este, el primer golpe es muy duro, como veis. Te quita siempre un cuarto de vida, pero luego va de mariconada a mariconada. Fijaros, va 10.000, 13.000, 16.000. Alguno le bloqueas, ¿sabes? A ver. ¡Oh, me ha ganado por poco! Tiene mucha más vida. Es que, claro, tengo que mejorar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la pelea contra el Berserker. A ver qué tal. Pero yo ayer estuve comprobándolo y me encanta. ¡Uy! Ya empieza con las furias. ¡Íralo, íralo, 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 íralo! Es que es un personaje que da mucho miedo, ¿eh? ¡Uf! Pues me va a dejar en ridículo y aún me ganará otra vez. ¡Oh, tío, qué dolor! Tiene más bases también. ¡Oh, me va a crujir! ¡Hijo puta! ¡Qué paliza me ha dado, tío! ¡Buah! Es que me pico solo, ¿eh? La van a cagar. La van a cagar porque se me va a ir la olla y va a empezar modo bestia. Ya verás, ya. Pues nada, chicos, muy entretenido. Como si os fijáis ya, Delidium casi que está por ser top 2. Nada, chicos. Vamos a ver, vamos a meterle caña. Conseguiremos eso, lo que os he dicho. Mascotas y haremos un especial de mascotas. Y nada, fue un placer. Espero que también os haya gustado el vídeo. La verdad es que muchos habéis dicho que el último vídeo ha sido muy bueno. Y me alegra, tío. Me alegra saberlo. Vale, chavales. ¡Hasta el próximo vídeo! Adiós. ¡Suscríbete al canal!